Gracias al producto natural Fibracina, que elimina colesterol, azúcares, absorbe y expulsa los excesos de grasas del cuerpo, ayudando a bajar de peso. Fibracina, fabricado por Guardian Drug Company y aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Teléfono en República Dominicana 809-688-3622 y en Estados Unidos 732-745-7575. Son 106.5 Ramón, adelante, buenos días. Sí, buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. Las temperaturas estarán hoy rondando los 38 grados, el día será frío, con fuertes brisas, semidublado y lluvioso durante el día. La ciudad de Nueva York tendrá hoy su primera nubada, aunque pequeña, durante la tormenta de lluvias y vientos, pero para el norte del estado será intensa y se esperan cerca de 7 pulgadas. La misma tormenta será fuerte en los estados de Pechibán, Ohio, Wisconsin, Illinois, Chileán y West Virginia. Estos lugares que serán afectados por la inclemencia del tiempo reciben cerca de 1.500.000 americanos. La gobernadora de Nueva York, Ángel Ocult, declaró el estado de emergencia a partir del próximo 3 de diciembre debido a la... ...y ordena que los hogares y ancianos que dispongan de vacunas de refuerzo. El estado de emergencia permitirá adquirir suministros para combatir la pandemia, aumentar la capacidad hospitalaria y combatir la posible escasez del personal. Asimismo, ordenó reducir las operaciones no esenciales y poco urgentes en los hospitales para proteger el acceso a servicios de salud críticos. Estados Unidos, aunque no cuenta todavía en su territorio con el nuevo virus, prohibió a partir de hoy lunes la entrada de personas de ocho países de África. Solo dejará entrar... ...estados unidos. Desde el inicio de la pandemia en el estado de Nueva York se han contagiado 2.710.517 personas, han fallecido 57.401 y se han vacunado 15.107.041 personas. De esa cantidad, en la Gran Manzana se han contagiado 1.129.107 y han fallecido 34.792. Entre ambas situaciones se encuentran miles de dominicanos. Asimismo, se han vacunado 6.393.147. El congresista Adriano Payat salió en defensa del nombramiento de la dominicana Yulisa Reynoso como embajadora de Estados Unidos en España, acusando a los senadores republicanos que ponen a desconocer su trabajo y la capacidad. Resumió la calificada preparación de Reynoso en varias de las universidades más presidiosas del mundo, incluyendo Harvard, Columbia, Cambridge, entre otras, y su trabajo como subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental y desempeño brillante como jefa de personal de la oficina de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, además de su trayectoria como socia en uno de los mejores buffets de abogados, destacó el payaso Reynoso. Una amplia comisión de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, que preside el reverendo y consejado por el Trump Rubén Díaz, asimismo por miembro del Comité Altagraciano que preside el de Dalmonte, viajará hoy al este de la República Dominicana, específicamente a Higüey, para una misión de ayudas con el apoyo del director de Asunto Comunitario del Aeropuerto Internacional de Pávaro, Víctor Luctumé, para llevar a cabo una semana totalmente de ayuda social y humanitaria en esa zona. Con la asistencia de unas 400 personas, entre oficiales electos, la Fiscal General del Estado de Nueva York, jueces, profesionales, empresarios, líderes comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes, entre otros sectores dominicanos en el condado del Trump, fue ornamentada la noche de este domingo la nueva asamblea esta por el distrito 86, de Belcatatia. En esa área recibe decenas de miles de familias dominicanas. Tantia se comprometió a trabajar para mejorar la educación, a vivir bien asistible, el trabajo, combatir la delincuencia, entre otras cosas. Y, oigan esto, el hispano Vicente, Francisco Vicente, de 36 años, desamparado, dormía en la estación de Paul Story, en la calle 42, y la policía lo detectó y dijo, hey, ¿qué piensa que usted tiene de pase para entrar aquí a la estación? Le dijo, no, 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 Ingrid. Cuando llamaron, le encontraron un rifle Anderson AM-15, completamente automático, dos cargadores con 57 balas, dos gramos de crack, 52 gramos de marihuana, y un cuchillo de 7 pulgadas de lado. Un lobo solitario. Por último. Bueno, un lobo solitario. Por último, policiales. ¿Perdón? No, un lobo solitario, se estaba preparando para algo grande. Ah, bueno, sí, sí, parece, parece que así es, o sea. Por último, policiales. Los hombres que habían robado un carro e iban cruzando el puente Robert F. Kennedy, antiguamente conocido como Traeboro, por donde circulan decenas de miles de vehículos al día, fueron mandados a parar por un policía, pero los sospechosos lo invirtieron, logrando atorpellarlo, pero aún así el agente, pipam, pipam, disparó contra ellos y luego fueron apresados. Se volvió el tránsito por dos horas y el encamponamiento entre miles de conductores, entre ellos, cientos de los mexicanos, dominicanos, fue tirométrico. Este hecho ocurrió a eso de la una de las tardes de este domingo. Y la policía busca a dos pistoleros, que mataron al hispano Jorge Martínez, de veinticinco años y presuntamente dominicano. La madrugada de este viernes, 36.50 en la calle 137, con la avenida Huazo, en el vecindario Washington High, en el Alto Mujaca. La policía persigue a los gatilleros. Retornamos al estudio. Bien, pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Gracias.